Uno de los cantantes mexicanos más exitoso de los últimos tiempos. Luis Miguel fue un niño que en lugar de salir a jugar como la mayoría de su edad no podía porque su padre Luis Rey se empeñó en enseñarle música. Fue así que lo llegó a cantar en un cabaret y en un programa televisivo con apenas 11 años Luisito Rey fue muy importante para que Luis Miguel llegara a la fama a tan corta edad pero a su vez se convertiría en villano en la vida de Luis Miguel ya que de acuerdo con lo que él mismo contó en la bioserie fue una persona autoritaria infiel y que manipuló su carrera para enriquecerse. Luis Miguel es considerado uno de los artistas más grandes y exitoso de América Latina ya que quien no ha dedicado algunas de sus canciones de sus diferentes estilos musicales tangos, jazz, beat y mariachi con más de 100 millones de discos vendidos, docenas de premios ganados y más de 250 conciertos presentados tan solo en el Auditorio Nacional de México. El Sol de México es sin lugar a dudas uno de los cantantes más grandes en la historia musical de América Latina. Hola y bienvenidos a Historias de Famoso. Hoy nos meteremos en la historia del famoso artista Luis Miguel. Para eso viajaremos en el tiempo al 19 de abril de 1970, fecha en la que nació Luis Miguel Gallego Basteri en San Juan, Puerto Rico. Hijo de madre ítalo-argentina Marcela Basteri y padre español Luis Gallego Sánchez. Luis Miguel fue un niño prodigio ya que se destacó por su talento musical desde pequeño. Un artista amado por muchos, odiado por algunos, pero reconocido por todos. Quien tuvo una vida cargada de éxitos y sin sabores. Su carrera musical comenzó en México en 1980, cantando en la boda de la hija del entonces presidente de México, José López Portillo. Su debut televisivo fue en 1981, a la edad de 11 años. El programa se transmitía en vivo desde la ciudad de Juárez. En plena entrevista al padre de Luis Miguel, el conductor le pregunta, ¿Y ese güerito tan lindo? Es mi hijo Luis Miguel. ¿Y sabe cantar? Fue ahí donde Luis Miguel cantó por primera vez en televisión. Acompañado por su padre en la guitarra, cantó malagueña. Pero no todo en la vida de Luis Miguel fueron música y éxitos, ya que no tenía una buena relación con su padre, Luisito Rey. La tormentosa relación entre Luis Miguel y su padre contada por alguien que la vio en persona. Estamos hablando de su ex-manager, Polo Martínez. Polo Martínez cuenta. Lo que pasaba con el papá es que le empezó a tener celos a la carrera de su hijo. Cuenta también que algunos productores le llevaban ellos mismos mujeres al padre de Luis Miguel para que su hijo debutara. Se enojaron mucho cuando Luis Miguel, al ser mayor de edad, comenzó a separar todo lo que tenía que ver con el padre, incluyéndolos a ellos. Y fue así que empezaron a decir barbaridades del cantante. Los años que estuvo con el padre fueron tremendos. Lo marcaron mucho, cuenta Polo. Me llegaron a decir que le diga que ganaba 5 cuando él ganaba 30. Estaban prendidos el empresario y el papá también. Luis Miguel se dio cuenta de todo eso a sus 16 años. Cuando Luis Miguel se va de su padre y abre las cuentas del dinero que le había quedado, se entera de que estaba 6 millones de dólares abajo y casi va preso. La plata la habría sacado su padre en cuentas en el exterior. Luisito Rey, quien vio en el talento de su hijo mayor la posibilidad de cumplir los sueños que él no pudo alcanzar, en 1982, logró que la disquera Emmy grabara su primer álbum. Luis Miguel tenía 12 años. El álbum se llamó Un Sol, de que se destaca 1 más 1 igual a 2 enamorados. Ese mismo año, Bing grabó Directo al Corazón, del que se desprenden recuerdos encadenados y Directo al Corazón. Un año más tarde, en 1983, grabó otros dos discos, También es Rock y Decídete. En 1984, lanzó otros dos discos, Palabra de Honor, del que se destaca la canción que le dio nombre al álbum. Con tan solo 14 años, ganó su primer Grammy con el tema Me gustas tal como eres, que lo cantó a dúo con Sheena Easton. Me gustas tal como eres. De regreso a México en producciones de televisión, Luis Miguel protagonizó dos cintas. En 1984, incursionó en el cine participando en la película Ya Nunca Más, con un tema homónimo compuesto por su padre y Fiebre de Amor, secundado por la entonces actriz y cantante infantil Lucero. Aparte de las dos películas, se generaron álbumes homónimos. A partir de entonces, no ha vuelto a participar en el cine y se ha dedicado a su carrera musical. En 1985, lanza Cantan Italiano, del que se destacan Noi Ragazzi di Oggi y Parola di Onore. Para 1986, con 15 años y su carrera musical en pleno auge, pasa algo terrible en la vida del cantante. Ya que Marcela Basteri, madre del cantante, desapareció sin dejar rastros después de separarse de su marido y viajar con destino a España. Hay muchas hipótesis con respecto a su desaparición. Fue buscada por el Mossad, que confirman que la mujer que utilizó los documentos y tarjetas de Marcela Basteri en un banco no fue la madre de Luis Miguel y confirman que se trata de otra mujer, a quien el hermano del cantante reconoce como una vecina de la zona residencial madrileña de Las Matas. También fue buscada en un hospital psiquiátrico de Buenos Aires, Argentina. Según Luisito Rey, dijo a sus hijos que su madre estaba enojada con ellos, que había rehecho su vida con otro hombre y que dejaran de buscarla. De acuerdo con lo visto en la bioserie, ellos no pararon de buscarla, pero sin tener éxito. Les propongo mirar estos titulares de prensa en los últimos años. ¿Dónde estás Marcela Basteri? Te extraño, como se extrañan, como los árboles se extrañan en otoño. El misterio continúa y esto es lo último que se sabe. Según Andrés García, Luisito Rey mató a Marcela Basteri. Luis Miguel encontró a su mamá tras 20 años de búsqueda. El Durazo me dijo a mí, oye, este c****** anda pidiendo hacer eso. Y le había comentado él a Durazo que entonces me iba a pedir ayuda a mí. Durazo le dijo que no. Cuando me pidió a mí, esto es una barbaridad, maestro. Su madre tuvo que hacer más de cuatro cosas para que su hijo pudiera triunfar. ¿Como qué? Vender su cuerpo. ¿Usted ha presenciado malos tratos del padre de Luis Miguel hacia su madre Marcela? Sí, sí los he presenciado. Son palabras de su tía Rosa, la mujer del hermano de Luisito Rey, el padre del cantante. Marcela murió ahogada en una piscina, haciendo, por según tengo oído, sexo oral. En una piscina. ¿Con el padre de Luis Miguel? Sí. Con el padre de Luis Miguel, una persona muy importante de México y ella. Aseguran que Luis Miguel sabe exactamente cuál fue el destino de su madre. Aseguran que Marcela Basteri, madre de Luis Miguel, está viva y tiene dos hijos más en Argentina. En 1994, Luis Miguel lanza Segundo Romance, el cual no sería un disco más en la vida del artista. En ese disco se incluye una canción que para él es muy difícil cantarla. Sabemos que la última vez que Luis Miguel vio a su madre, él tenía apenas 15 años y desde ahí no paró de buscarla con la esperanza de volverla a ver. Cosas yo quisiera regalar. Es por ese motivo que le es muy difícil cantarla. Estamos hablando de... Ya sé que volverás. En la canción dice lo siguiente. Y estar solo en una habitación de tu casa, con una hoja en blanco, con un lápiz y escribiéndole algo a Santa, o llamémosle como sea, deseándole algo para Navidad. ¿Qué le pediría si fuera ese día Aurigo? Volver a ver a mi madre. Aunque la tenga un poco lejos, la tengo muy cerca de mi corazón. Y ella forma parte también de todo esto. En su momento podré superar, pero no ha sido posible. Es muy difícil. Una madre siempre será una madre. Y sobre todo para aquellos que no contamos con su presencia, no contamos con ese cariño, con ese amor, pues todavía le damos muchísimo más valor. No voy a perder la esperanza. Nunca. Me voy a dedicar todo eso a mi madre. No sé que volverás cuando amanezca. Aquí te esperaré, lo he prometido. Volviendo con la música, en 1987, Luis Miguel debuta con Warner Music al presentar su noveno álbum de estudio titulado Soy como quiero ser. Iniciando así su colaboración con el músico, productor y compositor español Juan Carlos Calderón, autor de la canción que le dio su primer Grammy. Este disco le hizo ganar cinco discos de platinos y ocho de oro en el ámbito internacional. Ese mismo año grabaría el videoclip Cuando calienta el sol. El cantante invitó a Mariana Jaskev a participar del video. Ella, por ese entonces, era fotógrafa y seis años mayor que él. Si bien es verdad que su padre, Luisito Rey, fue muy importante para que Luis Miguel llegara a la fama de niño, también lo engañaba y mentía. Cansado de eso, el sol de México decide alejarse definitivamente al cumplir los 18 años de edad. El 25 de noviembre de 1988 lanza al mercado su primer álbum de gran éxito, Busca una mujer, cuyo primer sencillo, La Incondicional, se mantuvo siete meses en el primer lugar de diversas listas de popularidad. De este trabajo, se extraen siete sencillos que ocupó el número uno de las listas Billboard Hot Latin. También se destacan, Culpable o no, y Fría como el viento. En 1990 lanzó 20 años, que vendió en una semana más de 600.000 copias. Del álbum se destaca Más allá de todo. Posteriormente ganó dos antorchas de platas más en el Festival de Viña del Mar. Ese mismo año, recibió el premio Excelencia de Europa en España y su primer World Musical Award en Mónaco, siendo el primer latinoamericano en recibir dicho reconocimiento como artista en superventas. De regreso a México logró récords en ventas con sus interpretaciones de música latinoamericana, principalmente de boleros, producidas y muy bien instrumentadas con estilos de jazz y pop. Con el bolerista clásico mexicano Armando Manzanero, que debido a una idea surgida en un programa televisivo, en el cual conoce al compositor, músico y cantante mexicano Armando Manzanero, quien conduce su álbum Romance, iniciándose en la interpretación de boleros y alcanzando ventas de más de 7 millones de copias internacionalmente, que le hacen ganar más de 70 discos platinos y 6 de oro, siendo el primer latinoamericano que recibe un disco de oro en los Estados Unidos por un álbum en español, y discos de oro en Brasil y Taiwán. De dicho álbum se destacan No sé tú y Te extraño. En 1991 recibe la nacionalidad mexicana de manos del entonces presidente Carlos Salinas de Gotay. México, amo México. México es mi país, México es el lugar donde empecé. Al año siguiente, es el único latinoamericano invitado a participar en la grabación del disco Barcelona Gol, con los motivos de los Juegos Olímpicos. En 1992, estando de gira por Sudamérica, se entera de una terrible noticia, la muerte de su padre. Tras un fugaz viaje a España para darle un último adiós a Luisito Rey, el músico volvió a Argentina para cumplir con sus compromisos, y en un concierto en el Luna Park se desahogó del angustioso momento. Antes de empezar su show, le habló a su público. Le pidió al público que lo ayudaran a hacer de esa noche una noche divertida y bonita, porque la vida es divertida y bonita, y hay que disfrutarla el tiempo que la tengamos. Expresó eso entre lágrimas. Fue en ese mismo escenario del Luna Park, un lugar especial para él, ya que además de la noche de la alusión a su padre, allí ocurrió la última aparición pública de Marcela Basteri. A sus 23 años, el 22 de junio de 1993, repite como productor con el disco Aries, con el cual retorna a los géneros de baladas pop latino y arreglos de música funk. Por ese disco recibió su segundo Grammy. Para este álbum, el compositor y músico dominicano Juan Liz Guerra le aportó su balada Hasta que me olvides, que se convirtió en uno de los temas más importantes de este álbum. Por otra parte, Luis Miguel fue el primer cantante latinoamericano en conseguir un lleno absoluto en el Madison Square Garden de Nueva York. El sábado 18 de noviembre de 1995, el avión en el que viajaba el cantante Luis Miguel tuvo fallos y el tren de aterrizaje nunca descendió, por lo que el capitán decidió aterrizarlo de urgencia. Se preparó todo en el aeropuerto internacional Libertador Miguel Hidalgo de Guadalajara. Se puso espuma en la pista y la aeronave aterrizó de panza. Se salió de la pista, chocó contra la malla siliconada del perímetro aeroportuario y cayó sobre un costado. Horas más tarde, en el escenario instalado en el estadio 3 de marzo, el Sol, a sus 25 años de edad, declaró que ese día había vuelto a nacer. En 1996, graba la canción Sueña como tema principal de la película El jorobado de Notre Dame. Luis Miguel pasa a ser el cantante latino mejor pagado de la historia de Las Vegas. También la rompe en España y su gira Luis Miguel 1999-2000 fue catalogada la más taquillera en la historia de una artista de habla hispana. Si hablamos de Luis Miguel y su historia, no puede faltar su música. Desde 1994 al 2017, lanzó sus últimos 14 discos. Segundo romance, lanzado en 1994, del álbum se destacan. Historia de un amor Es la historia de un amor Somos novios Somos novios Pues los dos Y el día que me quieras El día que me quieras El concierto 1995, del cual se desprenden la media vuelta Y el rey En 1996, sale a la venta Nada es igual, del que se desprenden que tú te vas Y sueña Romances En 1997 De ese disco, sobresalen la barca Porque tu barca tiene que partir Y usted Es usted la desespera Para 1999, lanza Amarte es un placer, del cual se destacan O tú o ninguna Y amarte es un placer Y amarte como yo lo haría Como una Vivo, en el 2000, en el cual se desprende la vikina La vikina Mis romances, en el 2001, de cuyo álbum se destaca La perfidia La perfidia de su amor En el 2002, lanzaría 33 Del álbum, se destacan dos sencillos Te necesito Te necesito Como el cielo a las estreñas Y un te amo Te amo Te amo Y para el 2004, sale a la venta México en la piel Del álbum, se desprenden los sencillos El viajero México Te llevo en el corazón Y que seas feliz Quiero que seas feliz 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 Sus álbumes y éxitos siguieron Pero para no alargarnos tanto Ya que el artista siguió lanzando álbumes hasta el año 2017 Pasaremos a ir al año 2018 Fue en ese año cuando ya no se escuchaba de él Que sale a la pantalla chica, Luis Miguel, la serie Eso hizo que su carrera volviera a renacer Se espera que vuelva a los escenarios en el 2023 Espero que te haya gustado la historia del famoso artista, Luis Miguel Si te gustó, no olvides de darle mano arriba Y suscríbete al canal Y activa la campanita Para estar al tanto de más historias de famosos como esta Mi nombre es Darío Nos vemos en el próximo video Cuídense mucho Gracias